Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos con nuestra segunda conferencia sobre las quintas de recreo madrileñas. En este segundo ciclo yo les doy las gracias a todos por su asistencia. Doy las gracias a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán por recibirnos un año más aquí. Aunque comenzamos el otro día, pues el otro día la presentación se encargó Mónica de llevarla a cabo. Y hoy yo como Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños, pues les quiero dar la bienvenida a todos y agradecerles que estén con nosotros en todo este ciclo. Además lo vamos a pasar muy bien porque encima las visitas yo creo que son muy agradables. Por los correos que he recibido he visto que los que han ido a la Casa de Campo este fin de semana lo han pasado estupendamente y la visita ha resultado muy agradable. Así que yo creo que vamos a seguir por ese camino con todas porque va a ser estupendo. Tenemos con nosotros hoy a una persona que, como ella me ha dicho hace un momento, es distinta la conferencia que va a dar ahora. Efectivamente, Isabel González es ingeniero, es ingeniero agrícola, con lo cual no nos va a dar la visión de un historiador, nos va a dar la visión de un técnico que tiene en sus manos los jardines más importantes de Madrid. A mí me habían mandado unas notas del currículum de Isabel porque yo tenía referencias de ella totales y absolutas, por supuesto, pero siempre me gusta tener un poco de currículum de las personas que van a venir y unas referencias. Y la verdad que has tocado todos los jardines de Madrid, has tenido en tus manos los jardines más importantes. O sea, en el año 92 se hizo cargo de los jardines del Buen Retiro. En el 97 añadió sus responsabilidades el Parque del Oeste, la Quinta de los Molinos, la Quinta de la Fuente del Berro, el Capricho de la Alameda de Osuna, nada más y nada menos. En el año 2003 el Retiro se descolgó de su grupo, pero llegó a tener entonces la Dehesa de la Villa en la Plaza de Oriente y los jardines de Sabatini, hasta el día de hoy, que sigue con todos ellos y sigue haciéndose cargo de todos. No sé cómo lo haces porque es que es impresionante. Esta mañana hablaba yo con una compañera mía, una compañera del Instituto, Amelia Aranda, conservadora del Palacio Real, que es la conservadora de plata, de relojes, de la Almudaina, de las Reales Alcazares de Sevilla, de tantas cosas, y le digo, pero ¿cómo puedes con tantos palacios, con tantas colecciones reales? Bueno, pues ella se organiza y encima al Instituto le hace ahora mismo la coordinación de todos los anales. Hay gente, como es el caso de Isabel o como es el caso de Amelia esta mañana, que es verdad que se multiplican y que pueden hacerse cargo de todas estas cosas. Y encima bien. Ella es muy modesta, pero es verdad que encima lo hace y lo hace todo bien. Yo creo que es inútil que yo hoy esté aquí hablando porque lo que estamos deseando es escucharte a ti y ver todo lo que nos vas a contar sobre la quinta de la Fuente del Berro. Me decía hace un momento, nunca he hablado de la Fuente del Berro. Es la primera conferencia que voy a dar sobre la Fuente del Berro. Yo tengo una experiencia muy interesante de la Fuente del Berro porque en el Palacio Real, en el fondo de los tribunales de justicia de la Real Casa, está la documentación del bureo. Y en el bureo es el organismo que hacía la administración y el gobierno de la Real Casa. Y hay una parte dedicada a la Fuente del Berro en el siglo XVIII. Entonces me encantaba ver cómo traían el agua para la Casa Real desde la Fuente del Berro. Los reyes de España no bebían nada más que agua en la Fuente del Berro. Entonces era algo que a mí me encantaba. Estaba toda la documentación de cómo se construían los cántaros, cómo los traspladaban. Tenían el cuidado que tenían que tener para que no se les rompiese los cántaros por el camino. Pero claro, diariamente hacer el transporte en aquellos tiempos desde la Fuente del Berro me parecía muy interesante. Así que estoy encantada de que hables hoy sobre la Fuente del Berro y de que nos cuentes muchísimas más cosas. Creo que es un jardín pequeño pero que todo el mundo tiene algo guardadito. Venga, pues te dejo y quería decirles a todos antes de bajarme yo, porque desde ahí voy a escuchar mucho mejor la conferencia, que aquí en la Fundación también dentro hay una pequeñita sala de exposiciones donde pueden ver una exposición sobre Clifford. Algunos de ustedes la habrán visto, el fotógrafo Clifford, y es la colección que tiene aquí la Fundación Tatiana. Yo se la recomiendo. Para mí Clifford es el número uno de los fotógrafos. Como documentos gráficos es maravillosa la colección. A mí me tocó catalogar una parte importante de los Clifford del Palacio Real en su día. Y se la recomiendo a todos. Pueden pasar después de la conferencia a verla los que no la hayan visto hasta ahora. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Sí que va a ser un poco diferente la visión de la Quinta o de un jardín por una persona que lo gestiona. Sí que es verdad que yo llevo tantos años en el Ayuntamiento de Madrid gestionando, manteniendo, restaurando y viviendo los jardines históricos. Pero este de la Quinta de la Fuente del Berro es como el niño pequeño de la familia. Por tanto, ha vivido un poco solo. No le hemos hecho mucho caso. Es el típico niño que todos los demás. Y que ha estrenado los trajes de los demás hermanos. Del Retiro, del Parque del Oeste, del maravilloso capricho de la Quinta de los Molinos. Por tanto, nunca nadie me había pedido hablar de la Quinta. Y también veréis en todo el transcurso de mi exposición que también se ha hecho así, un poquito como el último. El último de todos estos jardines. Pero eso no quiere decir que lo hayamos abandonado. Sino que le cuidamos como el capricho, en este caso el capricho de la unidad de parques históricos. Antes de empezar, primero quiero agradecer a Mónica que me haya invitado, que me lleva persiguiendo un montón de tiempo para venir a hablar en este foro. Y luego también a Ángela Souto, que casi toda la parte histórica que os voy a explicar sale del libro de esa magnífica colección que hizo la Fundación Caja Madrid sobre los jardines de Madrid. Y que verdaderamente es un libro que al que le guste la jardinería madrileña, esa colección no puede escapar de comprarla. También tengo que agradecerle a una persona que trabajó conmigo en el año 2000, Isabel Guerrero, ingeniero técnico también como yo, que hizo su tesis doctoral sobre la Fuente del Berro. Y ese proyecto, ese trabajo de fin de carrera ha sido la base del trabajo que estamos desarrollando en la restauración de la Quinta. Y por supuesto a todos los jardineros pasados y futuros, porque los jardines, y sobre todo los jardines antiguos, los hacen los jardineros. Son ellos los que, con sus cuidados, con su trabajo, con su dedicación diaria, mantienen estos espacios antiguos que vienen del pasado y por tanto tienen que mantenerse para el futuro. Con lo que también un agradecimiento a ellos por la ayuda que nos han prestado y que nos prestarán siempre. Entre ellos, resaltar a José Bustillo, que es mi compañero de trabajo en la unidad, y que él es el que está pendiente de cada una de las flores, plantas y problemas que existen en la Fuente del Berro. La idea de esta conferencia, que ya que fuera esta mezcla que tienen muchos de los espacios históricos de la ciudad de Madrid, este uso público, esta necesidad del espacio público, y al fin y al cabo, como gestora del Ayuntamiento de Madrid, para mí es mi leitmotiv. Llevo jardines históricos, gestiono jardines históricos, pero en todo caso todos con un carácter público. Eso tiene que grabarse en mi cabeza cada vez que aparezco por allí y se me nublan los ojos, porque tienen ese carácter. Y la Quinta de la Fuente del Berro no es menos. Es un jardín que desde la mitad del siglo pasado pasó a ser público y ha sido jardín y parque de barrio, con todo lo que eso conlleva para lo bueno y para lo malo. ¿Dónde está situada? Lo primero que tenemos que hacer es dónde está la Quinta de la Fuente del Berro. Verdadmente está situada en un sitio muy raro. Está en un entorno urbano, con una densidad media de población, pero justamente en el límite de la almendra de la ciudad. Esa circunvalación M30 que ahora en el río se ha vuelto más permeable, en la zona donde está la Fuente del Berro es absolutamente impermeable. Es esa frontera que hay ahí. Y también en su sur, que ahí lo veis, la calle O'Donnell, el final de la calle O'Donnell, también es un elemento de alta circulación. Y tiene alrededor también viviendas, zonas urbanas, unas de más alta o más baja población. Las casitas de la Fuente del Berro, del barrio de la Fuente del Berro, tienen una población de densidad baja. En cambio, si te vas un poquito más allá de la guindalera, pues la población es más alta. Y enfrente, una producción de muy alta densidad. Pero claro, tienes que pasar por una pasarela por encima de la M30 para llegar a la Fuente del Berro. Está en una esquina extraña de la ciudad, dominada por dos cosas. El pirulí, el famoso pirulí que se construyó allí, que como un faro está ahí arriba. Y el ruido incesante de la M30. Vale, incesante. Pero casi todos los usuarios los que vamos por allí, es como un rumor cansino. Pero le hacemos poco caso a ese ruido incesante, a esa esquina rara. Por lo tanto, el acceso para la población es difícil. Es decir, no hay un autobús que llegue a la puerta de la Fuente del Berro. Hay que recorrer las callejuelas del barrio para llegar hasta allí. Y por tanto, se ha convertido en un parque de barrio, en un pequeño parquecito de barrio encantador que la gente del barrio lo cuida, porque es parte de su infancia, es parte de sus recuerdos. Ese sitio tan pequeño donde se podía ir porque no había ningún peligro. No se podía salir a la carretera, había una frontera. Y por tanto, está en la memoria de muchísimos madriños, aunque esté ahí, en esa esquinita perdida. Por tanto, es lugar de juegos. Hay tres colegios que van ahí cada dos por tres a hacerse los recreos. O las clases de gimnasia. Ese lugar donde más mascotas creo que no hay. Porque no hay zonas verdes en el entorno. Porque es una parte de la ciudad muy compacta. El barrio Salamanca, aunque pertenecía al distrito de Salamanca, es justamente la esquina. El Retiro, es una zona compacta. Y por tanto, los que tienen perros no tienen sitio donde llevarlo. Y lo llevan allí, que además están en un sitio donde no hay peligro que se salgan a la carretera. Y luego está dominada por esas dos piezas importantes, que son la M30 y el Pirulí. Pero, de cualquier manera, el jardín, la quinta de la Fuente del Berro, tiene un carácter de bien de interés cultural. Es decir, es BIC. Es bien de interés cultural. Es decir, que le otorga la legislación estatal y de la Comunidad de Madrid. Y también es jardín histórico por el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad. Por tanto, tiene toda la protección posible que puede tener un jardín en estos momentos. Y eso ha servido como herramienta para el mantenimiento de las persistencias de la historia que ha pasado por el jardín. Pero para reconocer todas estas debilidades y fortalezas es necesario analizar y conocer, y eso lo hacemos en todos los jardines que se gestionan desde esta unidad de parques históricos, conocer su historia, de dónde viene. ¿Por qué? ¿Por qué ha permanecido ese espacio en ese rincón tan raro donde la ciudad lo ha ido absorbiendo? ¿Qué ha pasado para que este espacio esté todavía y haya llegado hasta nosotros? Ángela Osoto estudió profundamente el jardín y me ha servido como guía para toda esta pequeña historia que os voy a contar, que es fundamental para gestionar. Es decir, nosotros en el ayuntamiento no podemos gestionar si no sabemos, no tenemos el conocimiento de lo que ha pasado sobre el territorio que gestionamos. Es muy importante saberlo, de dónde procede, qué vida ha tenido, por qué ha llegado hasta nosotros de la manera que ha llegado. Si no, es muy difícil luego tomar las decisiones de gestión. Entonces, la primera noticia que tenemos de la Fuente del Berro es muy antigua, es del siglo XVII. Es decir, pero es normal, el arroyo abriorillegal que cruzaba, que estaba, que está canalizado debajo de la M30, era la frontera agrícola de la ciudad de Madrid. Y en sus veredas, tanto en la parte de Fuente del Berro como en la otra parte, se desarrollaban huertos, cultivos, cereales, etc. Era una zona agrícola bastante importante. Ahí, el don Bernardino Fernández de Velasco, duque de Frías, lo tengo que leer porque si no no me acuerdo, con de Dearo, con de Estable de Castilla, empieza a comprar fincas en esa ladera que baja hasta el arroyo abriorillegal, de muchas aguas y aguas de mucha calidad, con mucha fama, desde mucho tiempo, empieza a comprar pequeñas fincas para hacer una quinta, una quinta agrícola, principalmente agrícola. El agua es el punto importante de la creación de este territorio. Él compra todas estas fincas para hacer una posesión que en principio se llama la Quinta de Miraflores. Y dentro de esa famosa Quinta de Miraflores, bastante extesa en toda esa ladera del arroyo de abriorillegal, pues está la fuente, el manantial de la Fuente del Berro. Ya el Condestable compra también a los señores del Consejo del Agua una cantidad de agua para regar su finca. Y en 1630, él ha hecho ya una propiedad bastante grande, vende los terrenos alrededor de la Fuente del Berro al rey Felipe IV. Y los vende porque el agua es buena y es importante. La corona necesita comprar fuentes y manantiales que tengan agua de calidad cerca de la ciudad. Casi al poco de que Felipe IV compra al Condestable la propiedad del entorno de la Fuente del Berro, el rey coloca en este espacio que él había comprado con la Fuente del Berro a los monjes del monasterio de Montserrat. Por causas problemáticas, habían tenido que salir de su monasterio, no tiene sitio donde vivir y van al amparo del rey. Y el rey primero les coloca allí en esta finca y luego se la dona en propiedad hasta que el monasterio está concluido. Por tanto, también hay una conexión de la posesión con determinadas compañías religiosas. Ya entonces, la Fuente del Berro es el motor de todo este espacio. Ella decía con mucha razón, si no hubiera habido ahí esa fuente, tal vez Fuente del Berro no hubiera existido. Sabemos de Fuente del Berro porque ahí estaba un manantial que los reyes admiraban y querían y que bebían agua de esa fuente. Y por tanto, siempre ha habido documentos, documentos de compra, de venta, de este pequeño territorio alrededor de la Fuente del Berro que nos ha dado pistas del pasado de la Fuente del Berro. En 1686 la reina decide que sólo quiere beber agua de la Fuente del Berro. Y es cuando se organiza un sistema muy complejo de recogida de aguas, de recogida de agua con cántaros y mulas que tenían que ir todos los días a llevar agua desde la Fuente del Berro hasta el palacio. Siempre la Fuente del Berro queda fuera de las tapias de la posesión. Está pegada, la quinta se riega con aguas de la Fuente del Berro, pero lo que es la Fuente en sí queda fuera. Y también siempre tuvo doble función. Agua para los reyes y agua para el pueblo. Es decir, siempre, nunca fue exclusiva el agua de la Fuente del Berro para el pueblo. Se utilizaba para regar, se utilizaba para los aguadores que iban a la Fuente del Berro a recoger agua para las casas y también para los reyes. El rey Carlos III, aquello era un poco jaleoso, con tanto propietario, tanto y de venir. Ya organiza un poco, hace que se organice un poco la Fuente, construye una pequeña caseta, de manera que ellos, la corona recoge el agua dentro en una caseta interior y tiene tres caños para poder dar agua al exterior y, además, agua a la pequeña finca. Y también en 1664-65 se hace una galería que lleva el agua de la Fuente del Berro al retiro. Todavía quedan en la esquina de O'Donnell los restos de la noria que elevaba el viaje de agua de Fuente del Berro, que llegaba desde donde está la Fuente del Berro a donde está la montaña de los gatos, ahí en ese rincón hay un resto de una noria y ahí es donde llega la galería que llevaba agua de Fuente del Berro al retiro. Así que el agua de Fuente del Berro era muy importante y, por tanto, su entorno también estaba siempre en liza y en venta. Al principio del siglo XVIII compra la propiedad Doña María Trinillo Vázquez de Coronado Adelantada de Costa Rica. Me encanta porque tiene un nombre larguísimo y muy interesante. Esta mujer compra la propiedad con ganas de darle un buen espaldarazo y convertirla en una finca agrícola importante. La regla, porque está en muy malas condiciones, la regla, hay muchos escritos protestando por la mala calidad del agua, por la contaminación, porque no tiene agua suficiente y hace caños nuevos, estanques nuevos, nivela terrenos para la huerta, pero sigue teniendo ese carácter de lugar hortícola, de campo, de casa verdaderamente agrícola. No tiene ninguna huella de jardín todavía. María Trinillo, cuando muere, dona la casa, con todas sus propiedades y sus tierras, a la obra pía de los padres mercenarios. Vuelve otra vez a una orden de religiosa. Y entonces aquí ya tenemos una pequeña huella de la importancia que tiene esta pieza en la ciudad de Madrid. El primer plano que hay, o uno de los primeros planos que hay de Madrid con sus extrarradios, porque hay anteriores sin extrarradios, que es de 1788, el plano de Tardiu, ya aparece ahí una pequeña construcción, a ver si yo soy capaz. Aparece ahí una pequeña construcción, veis aquí están ya los inicios del retiro. A mí este plano me gusta mucho por todo ese dibujo que tiene, como de montañas, que parece que ahí está Madrid ahora, lo tiene todo ese planimetro. Pero bueno, aquí está el arroyo Abroñigal, este es el arroyo Abroñigal, va el Manzanares, que va por este lado, la ciudad de Madrid, que va creciendo en redondo, como buena ciudad medieval, y acercándonos un poco, encontramos una pequeña huella, ¿vale?, de una finca, con tanta importancia tenía la finca para entonces que tardió la dibuja. Por tanto, era una finca agrícola importante, rodeada de otras pequeñas construcciones, ¿vale?, otras pequeñas construcciones que había, unas tejares que también había en esta zona, en toda esta zona del arroyo Abroñigal. Entonces ya aparece la quinta de la Fuente del Berro, la huerta de la Quinta de la Fuente del Berro, ya aparece en 1785 en un plano que nos da la primera imagen del territorio que conlleva. En el siglo XIX ya empieza esta función de los aguadores, del agua, y por tanto la Fuente del Berro se convierte en un lugar importante, donde la corona arregla el camino que llega hasta allí, porque tiene que ir con los carros a recoger agua para los reyes, pero los aguadores ya van con sus canastos, con sus tinajas, a recoger agua para vender, ¿vale? Todos tenemos en esa imagen antigua de la gente, pues que hasta mediados del siglo XIX no hay canal de Isabel II. También la ciudad de Madrid empieza a hacer ya viajes de agua, y por tanto también hay muchísimas protestas de que se contamina la fuente por estos viajes que llegan hasta el arroyo a Broñegal y que quitan agua a la Fuente del Berro, de manera que la fuente sigue siendo como el punto de partida de toda la información que tenemos de la finca, de esta finca. A continuación de la época en que la finca es de los padres mercenarios y por la desamortización compra la finca Don Martínez Tenoz, que es el correo del gabinete del rey, ¿vale? Y la regla, y es la primera vez en que tenemos un inventario claro de la propiedad con su superficie, la cantidad de elementos que tiene, que se dedica a regadío, a secano, etc. Por tanto, ya tenemos una especie de pieza limitada de la quinta o de la casa de campo de la Fuente del Berro. En teoría, entre toda esta documentación, yo quiero resaltar principalmente el número de fanegas que había de cada uno de los tipos de cultivo. Habla de la finca, de las cuadras, el inventario para la compra, por este not de la casa de Fuente del Berro, y habla de tierras de secano y regadío, de seis fanegas y once estandales de superficie de regadío y de siete fanegas de superficie de secano. Y que limita, y es la primera vez que se habla con la carretera de Vicálvaro. En este momento, ya casi, la Fuente del Berro, yo creo que es casi como está ahora. Ya tiene una superficie muy limitada, ya tiene sus límites. Y es este not también el que empieza a construir tapias. No las hace todas, pero ya hay alguna nota de estos, tanto del padre como de los dos hijos que heredan, Manuel, y que empiezan a rodear la finca de tapias. Esto es una cosa muy importante cuando hablamos de jardines históricos. Cuando empiezan a aparecer las tapias, es señal de que el espacio está ya delimitado, consolidado, y tiene su propia idiosincrasia. Pero sigue teniendo, la descripción sigue teniendo un carácter absolutamente agrícola. ¿Vale? Todo el siglo XIX. Cambia de propietarios continuamente. Como estaba ahí la Fuente del Berro, y había algún, claro, ese enlace con la Fuente del Berro, conocemos muchos de ellos. No eran nobles, ni eran gente de la Casa Real, no, eran agricultores, burguesía adinerada, que iban comprando la finca para hacer una explotación puramente agrícola. Entonces, sí que hay datos de estos propietarios que van comprando la finca para explotarla agrícolamente. Pero la ciudad explota, la ciudad empieza a crecer, y empieza a producir nuevos proyectos, y aparece el famosísimo y renombrandísimo proyecto del ensanche de Castro. ¿Vale? Don Carlos María de Castro hace un proyecto importantísimo de la ciudad de Madrid, que es el ensanche de Castro. Proyecto precioso, con un plano que es una locura de bonito, de divertido e interesante. Como siempre, cuando se hace un plan en una ciudad grande, la mitad de la mitad de la mitad se hace, y la otra mitad de la otra mitad no se hace. Pero sí que hay una explosión de lo que era el territorio con tapias de la ciudad. Es decir, rompen las tapias y la ciudad empieza a crecer. Y en el plano que hace Castro para su plan de expansión de la ciudad, hace una zanja de límite, una zanja de límite, que es la calle Doctor Esquerdo. Ahí estaba el límite del ensanche de Castro. Y mira por dónde a continuación estaba la finca de la Fuente del Berro. Siempre con el mismo tipo de carácter de espacio agrícola. Y también todo el entorno. Había la finca del Espíritu Santo, que también era una finca de tipo agrícola, Tejares, era una zona de caseríos justo en el borde de la ciudad de Madrid. Él plantea de esta manera el final de la ciudad, con una zanja que hace explotar esas vallas que cerraban la ciudad. Este proyecto es de mediados del siglo XIX, que luego tiene vicisitudes hasta que se pone en marcha. Durante toda esa época, hasta que empieza a crecer la ciudad, primero se hace un plan y luego se construye, hay muchísimas descripciones de la zona por casi todos los viajeros o escritores que escribían sobre el paisaje de la ciudad de Madrid. Tanto Besonero Romanos, como Ponz, como Madoz, no hacen ninguna mención especial a la Quinta de la Fuente del Berro. Sí a la Fuente y a algunas de otras de las casas de labor que había en el entorno, pero no referencian que aquello fuera una zona interesante paisajísticamente. Hay algunas hasta frases duras sobre el este de Madrid y sobre el arroyo de Abrón y Llegal lleno de casas abandonadas o de terrenos agrestes. Con lo que no tenemos ninguna descripción y nos atrevemos a decir que tal vez la finca estuviera tapiada y entonces no se vería qué actividad había dentro. Pero claro, la ciudad sigue creciendo. He encontrado en esta búsqueda de cosas de la Fuente del Berro un trabajo de Luis de Sobrón Martínez de la Universidad Politécnica de Madrid que me ha parecido extraordinario, que estudia el plan de Castro y sobre todo en la parte este de la ciudad. Y monta estos planos muy interesantes de la ciudad debajo, es como es ahora, es oscuro. Yo no sé si se ve bien. Yo aquí lo veo en mi ordenador muy bien. No sé si vosotros lo veis bien. Todo eso gris clarito que hay abajo es la ciudad como es ahora y las rayas gruesas es lo que había. Apagamos a ver si alguien... Para verlo mejor. Porque son verdaderamente... Ya os he dicho que ha sido un encuentro de internet, mío con internet. Ay, perdón, le doy al botón. Vamos para atrás. Aquí, aquí. ¿Veis? Este es la ciudad. Abajo se ve... Es que además, ya sabéis que a los arquitectos y urbanistas a les gusta pintar muy flojito. Y luego hay que tener buena vista para verlo. Pero bueno, abajo se ve la trama de la ciudad actual, ¿vale? Y por encima, lo que en 1857... Este señor que ha hecho este trabajo tan interesante ha ido colocando los planos que ha encontrado de la época, de esa época de 1857. Y fijaros la fuente del berro donde está. ¿Vale? Luego le he agrandado aquí para que lo veáis. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Ya, fijaros que no hay casas pintadas debajo. No hay cuadritos grises claro pintados debajo. Ya la fuente del berro estaba situada en su propio territorio. Pegada al arroyo abroñigal, la fuente estaba aquí fuera, la casa de labor. Y ya había algún estanque, ¿vale? De riego, alguna vega, ¿vale? Y algunas piezas de caballerizas, aquí hay otra pieza de agua. Es decir, ya hay, con los planos y esta composición tan interesante, ya hay pequeñas arquitecturas y es la finca más grande en todo el territorio de los bordes del arroyo abroñigal. ¿Vale? Efectivamente, como el rey tiene que mantener el camino que llega a la fuente, pues este camino está fenomenal, ¿vale? Y luego aparece ya perfectamente el camino de Vicálvaro, que es este de aquí, ¿vale? Que luego se cambia por el camino de la Lipa, cuando empieza a crecer en el siglo XX la ciudad al otro lado del arroyo abroñigal. ¿Vale? Yo quiero que alguien me avise del tiempo. Yo me enrollo y me puedo estar hablando aquí. Entonces, fijaros que ya a mediados del siglo ya la finca ya está casi casi diseñada el espacio que ocupa ahora más o menos añadidos o más esquinas o menos esquinas. Entonces, la ciudad empieza a crecer ya, ¿vale? A mediados con este plan de Castro ya se empieza a desarrollar el plan de Castro, ya no es simplemente un proyecto. Y es todo el desarrollismo del siglo, de finales del siglo el que empieza a acercar si no, déjalo encendido, apagado porque hay más de estos y si no, no lo vais a ver. Ya la cosa empieza a transformarse en el entorno de la Fuente del Verro. A finales del siglo XIX casi, a principios del XVIII de repente aparece un plano donde donde ya no hay parte agrícola. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Este es el desarrollo del plan de Castro. Ya empieza a haber ciudad alrededor de la Fuente del Verro. Y ya esa finca agrícola con divisiones en cuadrados, con dos estanquitos, ha desaparecido. Ha desaparecido. Este precioso plano nos da una idea del cambio radical que se produce en la Fuente del Verro al final. El plano es de 1896, justo ya cuando se termina el siglo. Estos se llaman y lo pone ahí los nuevos campos elíseos. Este es el origen del jardín de ahora. Lo anterior era una finca agrícola, puramente agrícola, pero el origen del jardín que tenemos ahora es este campo selíseos que se monta en la finca de Fuente del Verro. es una idea muy interesante del siglo XIX. Cuando los creadores del urbanismo moderno, filantrópico, ven la necesidad de crear grandes urbes, también necesitan espacios libres donde la gente tenga esparcimiento y se fijan en esa jardinería paisajista tan interesante del siglo XVIII. Los jardines paisajistas, románticos, jardines de paisaje. Y, de alguna manera, cambian el sentido de esos jardines, de ese sentido filosófico que tenían los jardines paisajistas del XVIII a un jardín más urbano, más básico, con kioscos, cafés, restaurantes, hay un velódromo, una montaña artificial, bueno, el listado de elementos que lo tengo por ahí que había en este nuevos campos elíseos es interminable. En teoría, los campos elíseos originales estaban en la manzana donde ahora están las escuelas Aguirre, al lado del retiro. Ahí estaban. Y, se compraba entrada. Aquí había, todavía permanece la garita de la compra de las entradas. Es decir, que era un negocio. En los campos elíseos era un negocio. Es decir, verdaderamente, en los tres últimos años del siglo XIX y los tres primeros del siglo XX, la fuente del verro se transforma totalmente para convertirse en un pequeño, entre comillas, parque de atracciones para mayores. ¿Vale? Perdóname por este lenguaje mío, pero así, pues nos vamos, tenía la plaza de la Cremés, un teatro, una montaña rusa, una gran cascada, un velódromo, una ría. Ya se dibujan algunas de las piezas que tenemos ahora. ¿Vale? Esta cascada que va de oeste está... La fuente del verro sigue estando aquí fuera. ¿Vale? Esta pieza de agua que va de oeste a este que todavía existe, la ría, aquí se dibuja un lago, construcciones, ¿vale? Jardines en formas circulares, el edificio en forma de doble U, ¿vale? Pequeños edificios apostados aquí, algunos desaparecidos como estos de por aquí. Había un velódromo también aquí. Todo pegado a la nueva al lomo límite de la ciudad y todo en los límites que ahora mismo tenemos de la fuente del verro. Es un proyecto interesante que de alguna manera se basa este tipo de proyectos en esa teoría de la evocación, de la evocación de la pratería de la Arcadia, de todos estos tipos de elementos y ya hay noticias en el año 97, 1897 y 99 de que la finca está en explotación. Pero el negocio no prospera. No prospera nada porque en el 1902 se subastan los terrenos. ¿Vale? Mucho tiempo pensamos que era un proyecto que no se había ejecutado. ¿Vale? Pero al final sí que se han recogido planimetrías reales ya de cartografías que no eran simplemente turísticas o de propaganda donde efectivamente la estructura de los campos elíseos está. ¿Vale? Este... Volvemos otra vez a este señor que le voy a tener que dar las rezas cuando le conozca de la Fuente del Berro y esta idea que nos plantea Luis de Sobrón me parece muy interesante porque fijaros de la diferencia que hay entre los dos planos este es de 1898 el otro era de 1850 y tantos fijaros como la ciudad ha ido creciendo acordaros que antes había dos casitas de nada ya está la Plaza de Toros ya hay urbanizaciones alrededor de la Fuente del Berro ya hay casas y urbanizaciones aquí en este lado ¿Veis? Aquí todavía quedan algunas de las casas de labor pero ya empieza a crecer el barrio de la Guindalera ya empiezan a crecer piezas en el entorno de la ciudad acercándose a la Fuente del Berro a finales del siglo XIX ¿Vale? Es Núñez-Granes el que desarrolla el otro plano que hemos visto es el plano de Núñez-Granes el que desarrolla el plan de Castro y el que hace un desarrollo de toda la ciudad yo tengo por aquí pues que ya están aquí pues la Guindalera el Madrid Moderno la Corona Oriental Márquez de Zafra la Plaza de Manuel Becerra y más urbanizaciones que empiezan a salpicar la Colonia Fris la Colonia de la California que empiezan a salpicar el entorno de la finca ¿Vale? Ya os he dicho que en 1902 se arruina el señor o la persona o la entidad que había montado esto de los cambios delicios y de repente la siguiente imagen que tenemos de la Fuente del Berro es del plano de Granes de 1910 de repente hay un cambio radical vamos a daros cuenta fijaros qué diferencia hay entre este diseño ¿Vale? y lo que lo que encontramos en el plano de Granes de 1910 ¿Vale? ya ha cambiado ya sí que es el diseño que tenemos ahora aquí aparece ya el diseño del jardín de la Fuente del Berro que es en resumen un diseño de jardín decimonómico de principios del siglo XX o finales del siglo XIX esos jardines a la inglesa privados que se desarrollan en toda Europa y en toda España muy reflejados o con muy buscando el espejo de los jardines paisajistas del XVIII esos jardines a la inglesa que les llamamos ahora que no solamente se desarrollan en los jardines privados sino que también se desarrollan en los jardines públicos ahí tenéis el Parque del Oeste ¿Vale? que es el primer jardín ex novo a la inglesa que se hace a finales de... en la misma época ¿Vale? porque el Parque del Oeste se inaugura en 1905 y el aspecto que tiene la descomposición de las piezas es muy muy parecida a este pequeñito trozo de siete hectáreas y nueve que tenía la Fuente del Berro a principios del siglo XX este estilo paisajista es muy particular y entonces en el plano de Granes se reconoce como la finca del Marqués de Santa María no tenemos muchos datos de la propiedad pero sí que os dais cuenta como ya la ciudad ya está llegando alrededor de la Fuente del Berro como muchísimas colonias pequeñas colonias barrios el barrio del Porvenir y las casas o las casas solarías o las casas de capo de alrededor empiezan ya a disminuir en tamaño ya hay casas en el entorno del camino de Bicalvaro y ya la finca está perfectamente delimitada ese juego sigue de los planos de Luis de Sobrón y nos da esta preciosa imagen de 1929 ya con la ciudad cerquita 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 ya rodeando la Fuente del Berro esta época es una época muy importante para la Fuente del Berro es su época de esplendor 1920 1930 es la época en que la Fuente del Berro llega a su culmen de esplendor yo he hecho aquí una pequeña comparación este es el plano actual de la Fuente del Berro el diseño del diario fijaros que es que es casi igual os dais cuenta hay cambios ¿no? porque todos pero si veis una imagen ahí las piezas son muy muy parecidas y y estos dibujos que os he puesto de algunos diseños del siglo de Kraft de algunos diseñadores de finales del siglo XIX de fincas privadas con jardinería de este tipo la composición luego hablaré un poco del proyecto del diseño del jardín pero es verdaderamente muy interesante sobre todo la composición de su biario que es muy geométrica aunque no lo parezca son tangentes de óvalos y círculos que se van montando tangentes unos sobre otros y de esa manera va formándose ese diseño de biario tan interesante que tiene para salvar las pendientes que va discurriendo desde lo alto de la propiedad donde está el palacete hasta el final de la propiedad que es donde está el límite como la M30 y ya aparecen los primeros planos aéreos las realidades hasta ahora hemos enseñado mucha foto mucho dibujo pero ahora ya aparece la realidad en estos años en los años 20 y 30 del siglo pasado yo os he dicho que es el esplendor de la ciudad porque la ciudad la finca la compra una familia holandesa que se llaman los Van Ejen hay varias por dios creo que por ahí lo tengo escrito pero no tienen un nombre muy complicado estos personajes que eran de la burguesía madrileña sobre todo la señora de Van Ejen dan un impulso importantísimo a la Fuente del Berro se convierte en un lugar de reunión de la burguesía donde hasta los reyes van a las meriendas y fiestas ella que es holandesa se trae a 10 jardineros holandeses para que cuiden su jardín y es famosa en la cantidad de concursos de de flores de plantas concursos de flores que eran muy muy estaba muy de moda en los años 20 concursa en los concursos del retiro y siempre gana algún premio de los rosales o de las dahlias o de las flores que cría sus jardineros en la Fuente del Berro ya os digo que es la época de más esplendor esta época de los años 20 y de los 30 y ahí tenéis la primera el primer vuelo aéreo el primer vuelo que se hace de Madrid en 1927 y veis que encontráis muchas piezas del plano actual en esa foto aérea este es el jardín de aquella época estaba muy de moda entonces el neoandalucismo introducido en España por Forestier ¿vale? cuando hace el parque de María Luisa y en Madrid se pone muy de moda también y es Cecilio Rodríguez y los jardineros del Retiro los que trabajan para el Ayuntamiento los que introducen este tipo de jardinería barroca romántica no sé un poco cómo definirla pero en la Luisa está muy bien en los jardines tanto públicos como privados en el Retiro en la reforma de la Casa de Fieras o en el paseo de coches el final del paseo de coches los restos ya han desaparecido quedan dos pintitas de nada de aquellos jardines de Andaluces y en la Fuente del Berro el Parterre del Palacete y las balconadas de la Orientación Norte son un claro ejemplo de esa jardinería con las balustradas de cerámica con mucha cerámica de talavera con dibujos con grutas es una jardinería muy compleja muy interesante que además en Madrid se da estupendamente tanto un jardín como el otro han desaparecido pero ya hay cosas que identificamos la famosa Fuente de la Leona o de la Tripona se llamaba de la Leona pero entre pitos y fontos se la llaman de la Tripona no sé por qué y esa entrada de la Fuente del Berro con sus toldos del Palacete tan verdaderamente interesante de la época de estos ahí tenéis el nombre de los no sé cómo pronunciarlo vale hay un inquilino ilustre en la Fuente del Berro en aquella época que es Ortiz Echagüe Ortiz Echagüe Echagüe era un pintor costumbrista de la época muy famoso que vivió en la Fuente del Berro tuvo allí su taller porque se casó con la hija de Van Hegen ahora os lo anuncio porque ellos se fueron a los descendientes de estos señores se fueron a vivir a Argentina y tienen ahí un museo a Venezuela perdón y tienen ahí Argentina tienen ahí un museo y van a venir ahora a finales de mayo vendrán a Madrid a dar una conferencia en el Centro Cultura de la Fuente del Berro y traerán fotos de la época de sus abuelos y bisabuelos de cómo era la Fuente del Berro les hemos mandado algunas y dicen que no les casa que no la reconoce pero bueno el aspecto del jardín era magnífico muy cuidado con muchas flores con muchos dibujos de setos y una casa bastante interesante alguna foto más que hemos encontrado por ahí en 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 periódicos en el ABC que hay unas fotos bastante interesantes ¿vale? creo que hay alguna por ahí del ABC que ahora como tiene todo uy esperad vamos a ver vamos a hacerlo con esto a lo mejor se ha atascado ya se ha atascado bueno ahora se desatascará todos yo aquí después de contaros toda esta historia de la época más floreciente y realmente del origen del de la de la de la quinta de ahora de la quinta que disfrutamos ahora había hecho una pequeña reflexión sobre el jardín sobre qué es el jardín y por qué ha llegado hasta nosotros de esta manera está claro que la jardinería la jardinería española está basada muchísimo en el huerto jardín en esta se ha atascado se nos ha atascado no sé por qué no 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 pirula alguna foto que que es demasiado grande y y no sé si vamos a tenerlo que apagar y volver a ascender a ver espera no no creo ahora ahora ya 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 pasa perdona bueno esta reflexión sobre sobre el jardín a la española o el jardín español que está basado mucho en el huerto jardín en el en el en el huerto en la tradicional de jardinería española de sobre todo de origen hispano hismelámico siempre 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 está relacionada con el agua vale en nuestro en nuestros climas tan dispares en su en su en su en su temperatura en pulvometrías muy bajas la la el tener agua y el manejar el agua es la la base fundamental para que estos jardines puedan progresar en un estilo o en otro este espacio jardín huerto que había antes del diseño que se hace a finales de los años 20 que no sabemos de quién es pero que disfrutan y desarrollan la familia de los banjeguen está basado en el manejo del agua en la situación de donde está porque esta fuente el berro ahí porque está la fuente si no habría desaparecido en un sitio tan estupendo para construir casas que es lo que nos gusta en las ciudades por tanto esa relación del jardín con el agua la importancia del agua y el jardín hace que la fuente del berro ya ha permanecido y esté ahora aquí y viene de ese uso inteligente del agua de los jardines o de los huertos jardines hispanoárabes también hay una base de esa imitación de los jardines del 18 de los jardines de las fincas de recreo del 18 como el famoso capricho u otras fincas que se desarrollan en Europa es una imitación entre comillas más moderna con estos caminos sinuosos y y estas fuentes grutas y todo ese tipo de construcciones la vida buena de la quinta del fuente del berro empieza a disminuir en los en los años a finales de los años 30 cuando los Van Heeren venden la posesión la finca empieza a decaer ya no se cuida y he encontrado una foto de la roña Brunegal y no he podido resistirme es una foto en ventas por ahí pasa ahora la M30 no he podido resistir colocarla para que vierais un poco cuál era el aspecto en los años 20 de lo que es ahora la M30 ese arroyo abroñegal en que sus veredas había choperas plantaciones de olivos cereales y estas casas de labor en su entorno ahí tenéis otra foto que te hemos encontrado también hace poco de si pasáis por la fuente del berro vais a ver esa maravillosa puerta de de ladrillo y y mampostería de piedra de silex y la torre de la casa de reloj donde tenía Martí C. Changwe su estudio en el año 1932 la república el patronato de de la del propietario de los procesiones reales decide que ya no le sirve para nada la fuente del berro y la dona al ayuntamiento de Madrid en 1932 la famosa fuente del rey que así la puso Carlos III ya no es fuente del rey y vuelve a ser fuente del berro y vuelve a ser del ayuntamiento y empieza la decadencia del jardín en 1941 es cuando es declarado jardín histórico artístico no tengo datos pero me imagino que por vintuis en igual que declaró el jardín del capricho y otros jardines españoles y muy poquito después en 1948 el ayuntamiento compra la finca compra la finca cuando Madrid está creciendo a pasos así agigantados llega allí sin parar y decide aprovechar el espacio le da dos funciones parque de barrio y el edificio el museo arqueológico municipal y hace unas obras muy importantes de recuperación de todo el jardín introduce elementos nuevos asfalta el diario etcétera etcétera durante los años posteriores el museo municipal se inaugura en 1954 y en 1964 se cierra vale pero el instituto permanece hasta 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 1999 el instituto arqueológico permanece en el edificio hasta casi nuestro siglo y ya es de propiedad del ayuntamiento y por tanto ya las tapias se tiran el parque se abre se tiran algunas de las tapias y empieza a ser parte de los parques y jardines de la ciudad Fuente del Berro ya termina por no ser una finca privada y ya se convierte en un parque público con todo lo que lleva eso consigo de bueno y de malo he encontrado también este recortable de la hoja del lunes que dice 15.000 árboles ha plantado el ayuntamiento durante el pasado año y ahora se inicia la repoblación de la Fuente del Berro ahí veis una tapia que cierra la Fuente del Berro y esta es la época de la creación de esa lengua de jardín que se llama ahora el parque Sancho de Abri y que cuando se construye es la ampliación de la Fuente del Berro ya el parque público ya es un parque público y por tanto se amplía a derecha e izquierda como cualquier otro parque en 1970 se empieza la construcción de la avenida de la Paz luego el M30 luego calle 30 que resta territorio a la Fuente del Berro y en 1982 aparece el Pirulín y ya el jardín se forma como está he hecho esta pequeña composición para que veáis un poco como es como se transforma la ciudad como hemos visto en los planos pintados pero en fotos la primera es del 27 la segunda es del 45 la tercera es del 75 y la cuarta de 1991 ahí está como la Fuente del Berro va siendo rodeada por la ciudad y siendo delimitada por esos dos piezas de alto circulación como son la M30 y la calle y como en un momento determinado se le resta pues casi dos hectáreas de terreno cuando se construye la avenida de la Paz desaparece un trocito del parque bueno pues ya hemos llegado a nuestra época ya hemos llegado a esta época en que yo empecé a gestionar o empezamos en la unidad a gestionar la Fuente del Berro este momento es clave para entender eso que os hablaba antes esas debilidades y fortalezas de un espacio urbano público y de uso público no solo público sino también de uso público durante los años 50 y los años 60 se hacen infinidad de obras en el jardín pero existen presistencias de los jardines anteriores que permanecen y eso es lo que le da su valor de histórico la famosa Fuente del Berro de ahora que se hizo en el año 52 los estanques el estanque redondo del jardín del Gingo y muchas más piezas que ahora veremos en algunas fotografías se construyen para darle contenido de público y de usuario en ese año es un espacio abierto sin vallas sin restricción de horarios y sobre todo con una característica que tiene el mantenimiento del espacio público que es muy disperso ¿vale? yo lo sufro y lo vivo y lo y lo encontré cuando empecé a trabajar en el Ayuntamiento en el año 92 que todos los servicios los llevan cada uno de ellos no hay una unidad de gestión el alumbrado lo lleva el departamento de alumbrado las fuentes departamento de aguas la zona verde los de parques el viario los de vías públicas igual que lo hace en la ciudad lo hacen en el parque por tanto hay una dispersión absoluta de criterios del trabajo de gestión de un espacio como este de un espacio histórico pero no os creáis que solamente pasa en la Fuente del Berro pasaba también en el Retiro en todos los parques públicos pasa sean históricos o no pasaba en los años 90 esta dispersión en la conservación que le daba una dificultad añadida a las decisiones de intervención que se hacían sobre estos espacios era muy complicado y por tanto nuestro planteamiento cuando creamos la unidad la unidad de parques históricos fue plantear ir en la administración hay que ir muy despacio no se puede quiero y te lo dan no aquí es muy despacito entonces nuestro futuro era que los jardines históricos con contenido histórico tuvieran una gestión integral todos los elementos del jardín deberían estar gestionados en la misma unidad administrativa no en una dispersión de unidades pero al fin y al cabo era una parte de la trama de la ciudad y por tanto se mantenía como el resto de la ciudad durante estos desde el año 92 hasta el año 2000 más o menos estuvimos peleando por esta por esta gestión integral y fuimos dando pequeños pasos y el primer paso y más importante de todos creo que fue cerrar la Fuente del Berro el que tuviera puertas ¿vale? este mismo proceso se hizo en la misma época en el retiro se hizo en la misma época en la Quinta de los Molinos se hizo en todos los parques que eran de carácter histórico nuestro primer objetivo era que estuvieran cerrados no que estuvieran cerrados físicamente sino que tuvieran puertas y en Fuente del Berro aunque era el niño el niño pequeño y fue el último también se volvió a cerrar su perímetro con puertas y verjas muy sencillas que no tienen las tapias antiguas permanecen pero se cerró y cuando pedimos y cuando se hizo el cierre nocturno del retiro también se hizo el cierre nocturno de la Fuente del Berro ahora se abre de 6 de la mañana a 12 en invierno y durante todo el año de 6 a 12 de 6 de la mañana se abre y a las 24 horas se cierra entonces por la noche permanece cerrado y ya en el año 96 terminamos de hacer este perímetro de cierre que no fue muy complicado porque estaba casi todo hecho y ya se empezó a tener ese horario ese espacio limitado ya la Fuente del Berro era solo la quinta de la Fuente del Berro las puertas funcionaban todas estas cosas y ya nos dio el primer paso en teoría cuando empezamos a gestionarlo como parque histórico se habían introducido un montón de elementos ajenos a su característica de histórico se había hecho se había construido ya la pantalla acústica y sobre esa pantalla acústica en esa esplanada que se había quedado después de la M30 habían hecho unas plantaciones de los ecosistemas de Madrid porque estaba vacío el terreno levantaron se habían introducido determinadas actuaciones como si estuviéramos trabajando en un parque de barrio con la creación de la unidad de parques históricos cambió un poco esta tipología de gestión para hacer una gestión más de espacio histórico y así es como nos encontramos la Fuente del Berro en aquella época os he puesto algunas fotos poquitas pero bueno ya veis como el viario estaba asfaltado bastante malas condiciones una zona de juegos infantiles los elementos urbanos había una esplanada de tierra inmensa donde la gente jugaba fútbol enorme en la parte de abajo al lado de la M30 el edificio estaba absolutamente abandonado con problemas graves de deterioro es decir que verdaderamente sí que es verdad que la Fuente del Berro estaba en un estado bastante bastante deteriorado y entonces pero sí que tenía unas presistencias unas presistencias de todas estas cosas que os he contado antes y os he puesto aquí algunas el fenómeno creo que es lo que me he quedado aquí os he puesto algunas presistencias de los diseños anteriores que hemos estado viendo en todos esos planos que hemos visto el Lago de los Patos la Gran Cascada que ya se describe en las descripciones del famoso Nuevo Campos Elíseos la Fuente del León Cara de la Tripona la famosa Casa del Reloj donde Martín Echagüe tenía su estudio las tapias las tapias de ladrillo de cuatro metros que describía o que construyó Martín Echtoz las escaleras incomodísimas imposibles de rocalla que recorren y bajan y entran en toda la Fuente del Berro ahí están los pequeños palomares que hay tres en el jardín este es el más grande hay otro más pequeñito y luego abajo al lado de la Fuente otro más pequeño que este no no sabemos muy bien si es moderno o antiguo porque la obra esta es más moderna las puertas la puerta de la Fuente del Berro ahí tenemos la Fuente del Berro la puerta de arriba de Enrique del Monte aquí otro palomar las escaleras de la terraza piezas preciosas de cerámica y de hormigón que verdaderamente son pequeñas joyas como estos bordillos súper bonitos es una monada estamos haciendo ahora un molde para volverlos a colocar son de hormigón pero con unos dibujos muy típicos de los catálogos de los jardines del 20 y del 19 una monada o estas piezas de cerámica que son verdaderamente las joyas las rocallas en los bordes de los caminos de los viarios hay muchas persistencias de los jardines que fueron anteriores y que con las obras que el ayuntamiento realizó para mejorar el uso público del espacio no habían desaparecido claro nuestro y luego también monumentos que se colocaron en los años 50 en los años 80 en los años 90 ¿vale? la Fuente del Berro que os he dicho que se hizo en los años 52 esta otra pieza de banco con una ría que es del 1953 estos dos que se los pusieron no sé por qué se los debió regalar alguien al ayuntamiento y los colocaron aquí que son Astrap 1 y Astrap 2 se llaman que están ahí por una pradera y luego las tres estatuas más bonitas del jardín que están puestas veis que tampoco son muy antiguas ¿vale? esta es del 75 esta del 81 y la de Becker del 74 creo que es Enrique Iniesta porque vivía al lado muy cerquita Alexander Puskin que es una estatua que me gusta un montón y que ya la hemos cambiado un par de veces el sitio y la estatua de Becker que creo que es la de Gustavo Alfa Becker la más significativa de la Fuente del Berro todas estas piezas pues se colocan en los años 50 en los años 60 como parte del uso del espacio público que tenía la Fuente del Berro y que persistencias mayores que la vegetación del jardín una de sus más importantes legados ¿vale? la colección de cedros del jardín que hay Atlántica de Orada Libani que hay verdaderas joyas porque hay mucha agua y el cedrón que no lo parezca crece muy deprisa pero cuando tiene agua todavía crece más deprisa ¿vale? el famoso Gingo Biloba de la terraza de abajo que cuando es otoño nadie puede dejar de pasear por allí el Juniperus d'Urpacea que es un ejemplar único realmente interesantísimo y que hay este y poco más en todo Madrid ¿vale? alguna maclura polmífera que nos queda del jardín antiguo el Fraxinus estelcior de bastante perímetro raro en esta ciudad otra planta rara la Coluysia Mabilis que tenemos dos ejemplares bastante interesantes y uno bastante grueso ¿vale? un Tassus bacata maravilloso que está al lado de la pradera de abajo buzos en pervines de tamaños bastante considerables la gestoimia índica y luego una planta que ahora es tóxica y que todo el mundo la quiere quitar pero que en los taludes de la Fuente del Berro dan un espectáculo que es inolvidable que es la Acacia de Albata ¿vale? ahora está prohibido plantarla pero en los taludes de la Fuente del Berro son sin las acacias sin las mimosas de los taludes de la Fuente del Berro esos taludes no son nada otras presistencias que intentamos mantener conservar y tener en el jardín ¿cuál es el primer proyecto importante que se hace en la Fuente del Berro? es la restauración del edificio donde había el palacete de los Van Hengen que había sido museo municipal de arqueología pero al final el ayuntamiento cuando en el 2000 hace un proyecto para hacerlo centro cultural y aquí es donde se inicia este problema yo no sé llamarlo problema o llamarlo circunstancia de de la dispersión de la gestión ¿vale? el la el proyecto muy intervencionista ¿vale? es un proyecto bastante el ayuntamiento necesita darle contenido a los edificios y un centro cultural lo mejor que podía ser pero la actuación sobre el edificio fue muy bien valorada en su época por los actores de la protección del patrimonio histórico pasó todos los etcétera pero con un concepto muy de aislar el edificio del resto del jardín jardín va por su lado y el edificio por el suyo tanto es así que cierra casi en su totalidad el jardín con sus usos el edificio con sus usos y lo separa de una manera casi física del propio jardín cerrando la pérgola de la entrada de los coches es decir la intervención para mí personalmente no fue muy adecuada tanto es así que lleva hasta las circunstancias al absurdo había una concesión para hacer un restaurante con una instalación bastante importante y no hubo manera de que conciliaran los usos del restaurante con el horario del parque el horario se cerraba a las 12 el restaurante no podía cerrar a las 12 tanto es así que se arruinó tuvieron que cerrar el restaurante entre las presiones de los vecinos de que claro ellos vivían en un sitio muy tranquilo y eso de tener un restaurante no les hacía mucha gracia entre eso y que era una terraza claro se hacían ruido y que no hubo manera de que el ayuntamiento se pusiera de acuerdo el distrito de Salamanca con los servicios de gestión del parque no sé qué no sé cuántos con lo que al final ese negocio pues fue a pique por una tontería pero que llevaba a estarse absurdo la diferencia de gestión de un sitio se inicia también en estos años los proyectos nosotros en el ayuntamiento cuando abarcamos un proyecto es a muy largo plazo y sobre todo en los jardines porque dependemos del dinero que hay por tanto siempre en los jardines históricos en esta unidad de los jardines históricos tenemos una una fórmula de trabajar de preparar proyectos muy globales que luego vamos a desarrollar individualmente dependiendo del presupuesto que tenemos el pistoletazo de salida fue el proyecto del centro cultural que realmente es un sitio si podéis ir a verlo porque es muy agradable es un sitio para leer para estudiar tiene aulas es realmente muy bonito y se está muy bien y nuestro proyecto principal se desarrolla en los años siguientes a través de una beca con la universidad politécnica teníamos estudiantes que podían venir a hacer su proyecto de fin de carrera con nosotros al ayuntamiento Isabel Guerrero una compañera que ahora es una profesional que trabaja en el sector desarrolló su trabajo cinti carrera sobre la restauración de la fuente del berro dentro de la unidad de parques históricos trabajando dentro y desarrolló un proyecto muy complejo que además tuvo un premio en Valencia sobre esta restauración pasando un año entero trabajando en la fuente del berro de manera que conoció profundamente la fuente del berro este proyecto nos ha servido de base y nos sigue sirviendo de base para el desarrollo de proyectos posteriores lo que lo que lo que lo que hacía este proyecto era sobre todo reordenar el diseño del jardín para nosotros es muy importante que el diseño de la trama del jardín dé la base del inicio es decir el viario todo el viario todo el trazado del jardín tiene que estar perfectamente ordenado para luego poder construir sobre él entonces el proyecto de Isabel hacía este análisis del viario haciendo un sistema bastante complejo de evacuación de pluviales elementos de borde que diseñamos exclusivamente para el jardín que ahora los veréis en fotografía porque el problema de la fuente del berro es la pendiente que tiene todo el viario tiene una gran pendiente y por tanto teníamos que buscar esa manera de construir un viario muy regular con muchas curvas que son difíciles de mantener entonces ahí basamos un poco todo el proyecto y luego la recuperación de esa parte de abajo que se había quedado hecha un erial con algún elemento que habíamos encontrado en el estudio de la historia y decidimos colocar el lago en la parte de abajo para recuperar la línea de agua que viene desde la fuente del berro ¿vale? esa línea de agua imaginaria perdón esa línea de agua imaginaria que viene desde la fuente del berro por la ría ¿vale? baja por la cascada al lago y se encuentra con la fuente del fauno o con la fuente del lingo y ya desde ahí sale al arroyo al boñecal entonces queríamos recuperar esa línea de agua imaginaria y entonces diseñamos este lago que ya lo hizo un poco más complejo más grande luego en el diseño final es más pequeño pero bueno siempre está posicionado de la misma manera también evocando ese lago que había en el diseño de los nuevos campos elisios ¿vale? ahí tenéis el resultado del trabajo del viario esto está hecho en el año 2001 hemos hecho un recebo ¿vale? abombamos el viario hicimos una buena caída de pendientes este es el diseño de la pieza que nos la hicieron en una cantería especialmente para nosotros un diseño que recoge el agua de estas dos vertientes ¿vale? con las piezas curvas con las piecitas curvas son como pequeños adoquines en forma de L ¿vale? con sus rejillas el diseño de las rejillas el final el principio la verdad es que tanto ella como yo estamos muy orgullosas de ese diseño que nos costó nuestro tiempo y de peleas con el cantero y el resultado es bastante bastante agradable y ha mantenido se mantiene en muy buen estado tenemos una fórmula magistral para hacer terrizos con cuesta hemos hecho tantos tantos y tantos que al final tenemos nuestra fórmula magistral la regalo ¿eh? pero tenemos nuestra fórmula magistral no es secreta ¿vale? de manera que hacemos una composición de un terrizo consolidado con cemento y mantiene su estructura sin escorrentías dándole bien las pendientes a cada uno de los lados sin ningún problema manteniendo el trazado que era lo que nos importaba que la curva cuando fuera una curva fuera una curva o la recta cuando fuera una recta no se desdibujara y en las piezas planas pues colocamos una pletina metálica de hierro cuando no tenemos pendiente para el mismo trabajo para dibujar el camino y que nunca se desdibuje de manera que no pierda ese diseño que nos parecía tan importante las piezas de agua aquí tenéis el lago de la parte baja que ya está bastante consolidado está juego que todavía no hemos terminado porque en teoría el proyecto une el lago con la ría nosotros no paramos de trabajar siempre tenemos una siguiente idea y otra idea basadas en este proyecto que ella hizo y vamos haciéndolo como vamos y luego también plantaciones pues el paseo de las rosas que lo hicimos en honor a la señora Van Heggen con variedades de rosas que ella tenía en su jardín plantaciones de acantos plantaciones regulares de arbolado para componer la parte baja del jardín ahora verdaderamente yo he estado esta mañana allí y está verdaderamente muy bonito que es ahora cuando hay que ir a verlo porque verdaderamente está precioso ¿cuál es nuestra problemática? ¿qué problema tenemos en el jardín? el jardín sigue restaurándose de esta manera progresiva de uso adaptando yo lo llamo restauración con la gestión dentro de la propia gestión porque medimos qué es lo que el espacio puede admitir de intervención hay veces que hacemos intervenciones más complejas para ordenar usos y otras intervenciones más fáciles porque nuestra idea es que la intervención ordene el uso para no prohibir los usos esa es la idea la idea de este tipo de espacios con carácter histórico con rememoraciones históricas con elementos persistentes de historias pasadas que ya se han transformado tanto que son parte de la idiosincrasia de lo público y sobre todo del uso público buscamos que que sobresalgan del resto de los espacios ajardinados con esos puntos importantes de usos y que el propio usuario sea el que se vaya adaptando a las intervenciones que vamos haciendo ahora próximamente haremos la intervención de la ría vamos a restaurar toda la ría entera y vamos haciendo intervenciones según vamos viendo que el usuario va usando mejor el jardín ahora tenemos un proyecto adelante que es este y otro proyecto importante que es limitar la entrada de animales o mascotas de perros de mascotas porque verdaderamente son una de las cosas que más daño hacen en esta jardinería un poco más delicada que estamos empezando a introducir en el jardín pero intentaremos que sea paso a paso poco a poco porque es la manera que hemos visto que la administración nos deja y que los espacios es capaz de asumirlo de una manera más agradable pues ya he terminado bueno dar las gracias a Isabel ha sido una gozada auténtica indudablemente la conferencia para mí ha sido distinta es verdad se nota cuando la está dando un técnico que cuando la da un historiador la forma de expresar y de contarnos este parque maravilloso pues ha sido estupenda y fenomenal para todos nosotros espero que los que no vayan el sábado a darse un paseo pues a qué hora hemos quedado pues no lo sé pero allí estaremos los que se hayan apuntado a la visita del sábado pues disfrutaremos del paseo y espero que los que no vayan pues hayan podido imaginarse cómo está ahora creo que quiere hacer una pregunta si rapiditas tienen que ser porque nos quedan cinco minutos ¿cuántos? señorita señorita sí pero se oye ¿cuántos pavos reales hay? ahora mismo ahora mismo no lo sé porque están criando ¿vale? pero en teoría puedo mantener dos hembras dos machos y seis hembras más no no caben más ¿y las crías que se hacen con ellas? normalmente las quitamos ¿pero las mandan a algún sitio? sí normalmente las mandamos a la fortuna ¿vale? que es el centro de animales que tenemos allí allí las crían las regalan a otros sitios pero progresan pocas pero lo máximo que podemos tener allí es esa población eso lo tengo ese tipo de poblaciones tenemos que controlarlas mucho porque no no son compatibles sobre todo sobre todo en el caso de la fontelberro ahora mismo con los perros ¿vale? ¿hay vandalismo con los animalitos? sí sí porque ellos se esconden entonces estamos preparando ahora un nuevo proyecto para tener unas jaulas para que ellas puedan porque los pavos se asustan bueno no se asustan como se lo saben se van se van y se buscan un sitio para vivir porque yo no yo no los tengo atados con una cuerda ¿vale? ellos alguien les asusta y dicen me voy de aquí ¿a dónde se van? a la casa de al lado entonces las antiguas los antiguos propietarios ya se lo sabían y los pavos anidaban en las casas en el patio de la casa de la señora de al lado allí ya tenían sus crías y cuando ya estaban grandecitas volvían a la fontelberro y no pasaba nada pero claro ahora ya hay propietarios más modernos que pues oye un pavo es una cosa que da susto ¿vale? claro y hemos cogido alguno arriba del todo porque se van de paseo la gente les asusta los coches y ellos vuelven otra vez a la fuente del berro y entonces ahora estamos a ver si conseguimos tener una jaula de exhibición para proteger a los pavos no para encarcelarlos hemos hecho una de hospitalización para la época de cría y vamos a intentar a ver ahora cómo hacemos yo he pedido al ayuntamiento que se prohíba la entrada de perros en el jardín porque si no son compatibles los pavos y los perros Isabel ni siquiera muchas sustancias gracias por tu charla el nombre de fuente del rey es de Carlos II o Carlos III Carlos III Carlos III el que la nombra la fuente del rey es que en las diapositivas aparecía Carlos III saltado me haya comido un palito no, no sale Carlos III pero en la primera época antes del rey si, es que él lo hereda la fuente del berro y él es el que hace la caseta la fuente está abierta y él construye una caseta para que por ahí pasen las mulas el manantial de la fuente del berro donde estaba poco más o menos muy arriba de doctor Esquerdo donde está la fuente del berro allí mismo exactamente ahí y el agua todavía 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 sí todavía el agua es de la fuente del berro sí, sí, todavía porque claro como se ha construido mucho por allí no, no, no en la quinta de los molinos ya no hay manantiales pero allí todavía permanece el manantial el manantial permanece y pasa por debajo de la fuente del berro por debajo de la puerta y sale en una pequeña fuentecita que hay a ver entrando por la puerta donde está la fuente del berro hay unas escaleras con unas balaustradas rojas y ahí abajo hay una pequeña fuentecita y ahí sale el manantial todavía ahora tiene muy poquita agua ¿es agua potable? sí no, bueno, no potable no se puede beber pero no es potable porque según la legislación el agua potable tiene que estar colorada vale pero reúne algunas condiciones que la hacían tan famosa en épocas pasadas no, no creo era como cuando la gente iba a esa fuente que había en la calle Alcalá claro al lado del palacio de comunicaciones claro pero esa fuente era del viaje de Amaniel y esta fuente era fuente natural ahora tiene muy poquito agua y no es agua mala vale es agua buena pero pero no se bebe vale va a la alcantarilla directamente y lo utilizamos para rellenar los estanques y las y las piezas de agua para mantenerle los niveles de de agua ¿pasas en aquel señor que está con la mano levantada? sí, dinos no, no lo he entendido nada Isabel es la responsable Isabel es la responsable de la de esa de la villa para la para la transmisión Isabel es la responsable de la de esa de la villa un parque especial y singular que tenemos en Madrid que debéis que lo deten todos que es un bosque en la ciudad ha hablado de los campos elíseos que desaparecieron en 1902 bueno pues es que en los años 20 y lo podéis ver lo podéis ver en el memoria de Madrid y lo podéis ver en los amigos de la de esa de la villa en su blog es verdad quisieron volver a a reeditar los campos elíseos de la de esa de la villa pues un poco más o menos de esa hora lo que era la vuelta de lo visto etcétera etcétera la parte que está pegando de esa hora de los poetas con un campo de fútbol grande con una con una plaza de toro monumental y con un trasatlántico que era un restaurante que estaba dentro de todo de la vuelta y uno menos aparecido de esa de la villa y lo que hicieron nuevamente volver a a reeditar allí no sabemos por qué yo creo que por falta de dinero pero vamos es una anécdota de saber que existió desapareció y fue allí a denominarse los campos elíseos de la de esa de la villa nada más buscaron otro gracias bueno pues última pregunta por favor porque es en cuanto a la vegetación hay algún tipo de criterio especial de que se ponen quiero decir por motivos históricos se usan más algún tipo de normalmente cuando trabajamos en los parques históricos el arbolado está consolidado entonces lo que hacemos es unos listados de los especies más habituales o las mejores y procuramos siempre mantener esas especies procuramos no introducir especies que no nos hemos encontrado como hay tantas y verdaderamente son especies que están muy adaptadas al clima tampoco nos hace falta inventar nada pero si tenemos que hacer algún tipo de plantación aunque sea que no es mucha porque en estos parques el arbolado el estrato arbóreo es bastante denso y por tanto no hay una necesidad de colocar más arbolado intentamos utilizar siempre especies existentes en todos los parques sin tampoco ser muy pero sí que intentamos siempre utilizar en arbolado especies existentes y en arbustos también intentamos buscar especies que tengan algún tipo de relación con el lugar en este caso las plantaciones de rosales buscamos variedades holandesas de principios del siglo XX no y en algunos de los de las de los escritos de los concursos y buscamos variedades similares o parecidas para colocar en ese paseo de rosales que hemos hecho tenemos otras tres o cuatro variedades modernas que se acercan mucho a estas originales y ese es el tipo de especies que vamos colocando y procuramos y que ha habido introducción de alguna especie moderna que se sale del de ese tipo de de plantas que se utilizan en el XIX pues cuando desaparece no volverla a plantar pero tampoco las quitamos es decir intentamos ser muy respetuosos con el con el con el estrato vegetal bueno pues muchas gracias de nuevo Isabel gracias Gracias por ver el video.